Os damos la bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido esos contenidos? ¿Todo bien? Bueno, a mí me ha puesto muy triste todo el tema de los incendios de Australia, la de vida que lo ha pasado fatal con esos incendios. La verdad es que ha sido algo trágico, porque cuando pensamos en Australia, pensamos en vida icónica, ¿verdad? ¿Qué animales hay en Australia? Pues el canguro, el koala, el koala, tan adorable y me parece un osito de peluche. En realidad es una especie espectacular, es un marsupial, lo cual significa que los bebés koala tienen todavía que desarrollarse un ratito en la bolsa marsupial que tienen las hembras. Seis meses se pasa el bebé koala ahí terminando su desarrollo en la bolsa marsupial. Y cuando sale de la bolsa todavía tiene otros seis meses más enganchado ahí de la madre, ¿sabes? No esas imágenes de los koalas pequeñitos enganchados de la espalda de la hembra, pues ahí están. Y los koalas pasan muchísimo tiempo en los eucaliptos, se alimentan de los eucaliptos y les encanta estar en esos árboles. Pueden llegar a pasarse hasta 18 horas durmiendo agarraos al árbol. Madre mía, yo conozco a alguien, parece un koala, ¿eh? Sí, sí, esas siestas son kilométricas. Pero, Elena, ¿sabes por qué hay tantos eucaliptos en Australia? Hombre, pues porque son de Australia. Quiero decir, los eucaliptos son árboles autóctonos de Australia. Es normal que haya tantos, ¿no? Efectivamente. Pero, ¿hay alguna cosa más por la que creas que hay tantísimos allí? No sé, ¿les gustará el clima australiano? Efectivamente, el clima y el suelo. Porque a los eucaliptos les gustan los suelos ligeramente ácidos, como los de Australia. Mira, o sea, que podemos decir cuando veamos eucaliptos que los suelos que hay ahí son un poquito ácidos. No del todo. Claro, porque el eucalipto se puede adaptar a vivir en otro tipo de suelos. Le gustan los ácidos, pero puede adaptarse a otros suelos. Así que, como indicador de pH, el eucalipto no nos acaba de funcionar. No es buen indicador de pH, pero nosotros podemos tener otro tipo de indicadores de pH, ¿verdad? Elena, creo que esto me suena a reto. Sí, podemos convertirnos en detectives del pH y con indicadores de pH saber qué pH tienen las cosas que tenemos por casa. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Sí, ¿te atreves? Vamos a convertirnos en detectives del pH. Lo primero para convertirnos en detectives del pH es entender qué es el pH. El pH es una escala que nos mide la cantidad de protones que hay en un determinado medio, en una determinada solución. Tenemos como ejemplo de ácidos el limón, el zumo de limón, que tiene un pH cercano a 2. O tenemos como ejemplos básicos la lejía, que tiene un pH entre 11 y 12. Ahí tenemos nuestros ejemplos. Y un indicador de pH es un producto químico que cuando lo pones en una disolución adquiere un color u otro dependiendo del pH en el que nos encontremos. Y en casa, en casa, amigos y amigas, tenemos indicadores de pH. Tenemos un indicador de pH aquí, en la col lombarda. Lombarda está la col, mírala. Esta col lombarda tiene una sustancia que se llama cianidina. Es una molécula compuesta por carbono, hidrógeno, como todas las moléculas orgánicas, y también oxígeno. Y esta molécula es capaz de introducirse en un medio y cambiar su estructura dependiendo de si el medio es ácido o es básico. Con ese cambio de estructura es también capaz de cambiar su espectro de absorción de luz. Es decir, su color. Y esto es lo que vamos a usar para convertirnos en detectives del pH en casa. Lo primero que hay que hacer es extraer la cianidina, que es la que le da este color morado a la col lombarda. Y para ello tendremos que triturarla. Triturar unas cuantas hojas de cianidina con un poquito de agua. Y la turmix, ahí, la batidora a tope. Una vez triturada, que es lo que tenemos aquí, tendremos ya nuestro extracto de cianidina, nuestro indicador de pH. Mirad, por aquí os dejamos la imagen de esta molécula, de la cianidina. ¿Veis cómo cambia su estructura, verdad? ¿Veis cómo esos oxígenos se unen a hidrógenos cuando los protones están disponibles en el medio? Y así cambia también su color. Pues vamos a observar cómo la cianidina es capaz de cambiar su color dependiendo de en qué sustancia, ácida o básica, se encuentra. Pues oye, vamos a cogernos unas cuantas sustancias. Nos traemos un fondo, un tapete blanco para que lo veáis muy bien. Sustancias, disoluciones que tengamos por casa. Agua. Agua, fácil. pH neutro, vamos a comprobarlo. Pero también, agua con bicarbonato. Bicarbonato. Vinagre, directamente, un poquito de vinagre. Si es vinagre del blanco, mejor, así no interfiere tanto en el... Vinagre. Cuidado con este, lejía. Ojo con la lejía, una sustancia muy básica. Hay que tener mucho cuidado. Mejor si es lejía sola, sin detergente y sin densificantes, que se verá mejor. Tenemos también zumito de limón. Rico, rico, acabadito de exprimir. Y aquí tenemos un poco de hidróxido de sodio. Es la sosa cáustica. Esta, a veces, podemos tenerla por casa y si no se puede conseguir las droverías. Cuidado, sobre todo, con la lejía y con la sosa, con la ayuda de un adulto. Y ahora sí, Elena, vamos a ir añadiendo nuestro indicador de pH. Para saber qué pH estamos obteniendo, os dejamos aquí una escala de colores. Pues esta escala nos está diciendo el pH que tiene la disolución cuando la cianidina se ha vuelto de un color o de otro. Vamos allá. Empezamos con el agua. Vemos que no hay mucho cambio de color. Simplemente se mantiene morada, azul. Vamos con el bicarbonato. ¡Wow! Aquí ya sí tenemos cambio. Hay una cierta diferencia, ¿verdad? Entre el agua normal y el agua con bicarbonato, porque el bicarbonato es una base. Está basificando el agua. Seguimos con el vinagre. ¡Eh! ¡Sí, señor! Veis, ¿verdad? Todo debido a la cantidad de protones del medio que hace que la estructura de la cianidina cambie. Y cambie así el color. Vamos con la lejía. ¡Ajá! Veis que se mantiene amarilla, que se mantiene marroncito amarillo, porque es súper básico. Ya nos lo está diciendo la escala. Y el zumo de limón. Nos vamos otra vez a los ácidos. ¿Qué color creéis que dará el zumo de limón? Tira, 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 tira. ¡Oh, oh, oh! Mirad qué rosa más bonito. Parecido al del vinagre, porque los dos son ácidos. Un poquito más. Y vamos con el último, sosa cáustica. ¡Wow! ¿Veis el color verde? Porque es súper, súper básico. Nos hemos convertido en detectives del PH. Algunas pistas para que esto os funcione en casa. Muy importante que cuando pongáis agua con la col lombarda antes de triturarlo, el agua esté calentita. Porque así extraeréis mejor. Y después con un colador chino lo coláis para quedaros solo con el líquido. Otra pista, mucho cuidado cuando manipuléis sobre todo lejía y sosa cáustica. Mucho cuidado que no os caiga sobre los tejidos, porque al final las sustancias que son muy ácidas o muy básicas puede interferir con la estructura no solo de la cianidina, sino también de nuestras moléculas, de nuestras proteínas. Y nos puede quemar la piel. Así que os dejamos con este gran reto para que os convirtáis en detectives del PH. Nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces, seguid aprendiendo. ¡Nos vemos! ¡Training wheel!